Tenemos al Coronel Jaime Villar, Coronel del Cuerpo de Bomberos. Buenas tardes, Coronel. Bienvenido a la edición Mediodía de Nex Noticias. ¿De cuántos edificios estamos hablando hasta el momento? En este momento, en este momento, tuvimos tres edificios. Ahorita mismo ya totalmente prendidos. Tenemos tres edificios. Y bueno, estamos trabajando con todos los otros, con un punto llamado como voluntarios, y ya no hay que atendernos ahí, para los que ahora existen. Estamos hablando de inmuebles que son totalmente de madera, otros, con digamos, de madera y su frente. Coronel, ¿están teniendo problemas con el agua para tratar de sofocar este incendio? Para que nos confirme esta información. Sí, mira, nosotros estamos en este momento, ya coordinamos con el Irán, y se subió la presión del Muguel del Agua. No obstante, entre más recursos tú le metas, entre más carros de fichos tú le pongas a trabajar, vas a requerir más agua. Y en este momento, ya con presidencia, estamos nosotros coordinando para que nos vayan el tanquero del Irán, y de otras dependencias que tiene el tanquero para poder alimentar más vehículos de fichos. ¿Estas estructuras están colapsando, Coronel? Sí, correcto, ya algunas de ellas van a empezar a colapsar, porque como ustedes verán en las tomas que tienen en este momento, ustedes estamos hablando de estructuras que arriba son en su mayoría de madera, en algún momento esas estructuras van a empezar a caer. Lo que nosotros requerimos es que ya no se nos gusten a más casas, porque la gran cantidad de las viviendas que están cerca de ellas, estamos hablando que son de madera. Eso es lo que le iba a preguntar, porque la mayoría de las casas alrededor de esta son totalmente de maderas, ¿ya han evacuado las familias de otros edificios? Sí, es correcto, es correcto. Estamos nosotros, ya por lo menos en la que se llama el barco, ya está en su totalidad. Hay lo que tenemos que hacer nosotros es cubrir las viviendas que están cercanas, que todavía por radiación no le ha llegado tanto calor como para que el inicio es un tema. Estos inmuebles todos eran ocupados. ¿Perdón? Todos los inmuebles que se han visto afectados, había personas residiendo en ellos. Esos, 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 esos vienen inmuebles, sí, ahí residían personas. Tenemos entendido que cuando nosotros llegamos, ya se había hecho la evacuación, de toda forma, nosotros requerimos de que el individuo haga el censo y que nos garantice de que ninguna persona se va a tratar. Bien, estamos viendo imágenes totalmente fuertes y también veíamos que hay muchos vehículos, señor Villar, alrededor de donde se está dando el incendio. ¿Esto podría ocasionar también otro peligro? Ya nosotros estamos coordinando con la policía para la remoción de los vehículos que se ven ahí cerca, porque usted está diciendo algo que es correcto, por radiación puede ser acertado también. Entonces, pues, está tratando de localizar a la persona o que la policía, la dirección de tráfico, congrúa a los remuebles. ¿Esto podría tomar un poco más de tiempo todavía para extinguirlo en su totalidad? Sí, estamos hablando de que todavía se retire mucho más tiempo. Este es un incendio que puede tomar una hora y tanto más, o dos horas, para poder soportarlo en 100%. Hasta el momento, señor Villar, cuando se dan estos tipos de incendios, comienzan a preguntarse a las personas si hay alguien dentro de los caserones. ¿No se han escuchado rumores de esto en los alrededores? Hasta el momento no tenemos rumor de eso. Como te dije hace un momento, referimos que yo haga el censo. Ellos ya tienen presencia aquí con personal y van a hacer el censo para saber que son las personas que vienen a la zona. ¿No hay bomberos afectados por la inhalación del humo hasta este momento? No, no, gracias a Dios, gracias al presidente, cinco meses atrás, nos aprobó que nosotros compráramos todos los que eran los desconocidos, que son los tanques de respiración que están los bomberos que están dentro del incendio, que están utilizando, y eso ya se repartió a nivel nacional, así que garantiza que los bomberos que están en lo que es la extinción del mismo, que estén protegidos por el subhumorio. Sí, el incendio, las llamas continúan amenazando con irse a otros edificios, incluso aquellos que están divididos por las calles, esas personas también tienen que evacuar de esos lugares. ¿Están coordinando todo eso porque a veces las personas no se quieren retirar del lugar? Sí, todo eso ya está coordinado, la policía está haciendo su trabajo, y parte de los bomberos muertos que acaban de llegar voluntarios también están garantizando lo mismo. ¿Han solicitado ayudas a otros cuarteles de la ciudad también? Estamos trabajando con tres cuarteles en sitio, y los demás cuarteles están activados por cualquier emergencia. Bien, agradecemos a Jaime Villar Coronel, y sabemos que usted está manejando este incendio, así que vamos a dejarlo para que pueda continuar coordinando la labor de extinción.